Díganmelo mi gente como se encuentran aquí activo en su canal Amado Cray vamos a reaccionar a esta canción bueno una canción no es una tidadera en realidad entre Stephanie la rubia y God y Mercy le ha escuchado a ambas a Stephanie la rubia creo que lo ha escuchado más en freestyle en la calle en NDR dígase con R8 con la suprema y todos estos individuos verdad a God y Mercy le ha escuchado más en música también sigo una página de youtube no recuerdo yo lo que se llamaba freedom o algo así en la que ella entrevistaba y hablaba sobre rap y hablar más de rap underground y más rap con ciencia y todo esto verdad la loca es una duraca por lo que escuchamos desde ella hasta ahora vamos a ver que lo que con esto suscribas a que no se ha suscrito mi instagram está ahí abajo también este link a mi segundo canal abajo también está el link al libro que he publicado ya y apoyen el patrion por ahí en que voy a poner cosas exclusivas además de los vídeos que se bloquean lamentablemente en youtube estarán allí entre otras cosas pero vamos a ver qué es lo que con esto les no fui muy bien a ver me siento feliz me siento contento porque estoy rodeado de dos chicas hoy sí hoy sí es la que hay batalla Gaudi Mercy versus Stephanie la rubia así que vamos a tirar dinado de la moneda espérate no el fútbol no el fútbol vamos allá dice Kahn decide tú que comienza un minuto y un minuto vamos a introducirlo vamos a ver ah 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 claro que ella va a decir que empiezo yo nunca tienen un proceso truco ya me lo sé yo porque tiene miedo porque tiene nervio no te importa que yo vengo ahora a ponerme en eso está poniendo quejas de ver antes de empezar eso te encuentra que tú no sabes de jefa pero ya como quieras yo te voy a dar porque yo sí vengo a matarte porque yo no soy la mamá porque vergüenza me da si fuera mi hija mía yo rapeo bien duro yo lo hago todos los días yo creo que cuando dijo yo no soy lo de la mamá yo creo que se iba a comer con esto de Melibel pero dijo porque me vergüenza me da que tú fueras hija mía ok ok si fuera mi hija mía yo rapeo bien duro yo lo hago todos los días de la mina que tengo una mina que te topina si que calce mmmm eso de lo mina si nos vamos de figuras retóricas eso aguantan a clases creo que lo hemos explicado el que me siguen en Amado React sabe que he explicado eso la locotrona sabe muy bien la figura retórica que sobre eso sobre la figura retórica como vengo en el rap es que ya mira como te voy a matar ¿saben que? ya que me acabo de graduar tengo que un sumar con laudo de la jubia vale y la revela ah ya que me falta de matar en los free como quiera ya viene masoquista la wannabe pero no importa porque yo sí soy lmc así que voy preparando tus botellas eso le tira mucho a los free style a los free style le digo que botella o sea que me memoriza la cosa verdad ok ok vamos a ver tira ah 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 si yo le doy con todo yo hago que tu te mueras soy la madura de esta nueva roina soy la madura de esta nueva era tu que has perdido tu siempre me te hacemos una tira de veras porque tú estás clara de que yo si tengo la estructura tu eres una basura vergüenza para la cultura ok vergüenza para la cultura tú estás claro de que más que tú yo si soy dura mira porque yo a ti te doy no caos soy más dura que tú y eso que esto no empezado siento que gané y esto no empezado tú saliste junto a tu fefita y todavía no te has pegado ok hay dos cosas que estoy notando en este fan y una es inseguridad y lo otro que está repita como le dicen eso que está como que repitiendo palabras como si fuera para pensar que decir para la próxima ya lo ha hecho tres veces o no se sabe que yo no soy muy cool tu sabe que en el móvil y yo os voy a hacer porque yo estoy muy cool ¿túe taan? viste este martín no van a la hacer la hora espérate que yo hago que tú te pierdas como un jugo yas yo hago que tú te disuelvas ok como wotan clan hago que tú te disuelvas ok eso es porque ya estaba animando Gaudi Mercy esto de la red bull ok se puede le quedó lo único que encuentra este fan de nuevo como cierta inseguridad y sufrió como y su está como que repitiendo como el palanca que se llama eso yo no 2 por 2 comienza la rubia y se rompió son doido eh ah no eh tiempo Scott me dice que son doido esos cabellos de una cortita te lo recomiendo yo te rapeé y ni siquiera me diste una respuesta y es que se ve que en esta vaina tu no eres rapera seria ay 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 viste esta loca se ve con seguridad y le recordó si porque ahí se vio como que fue con algo preparado por ejemplo eso de su carrera y dije que es que espera seria con respuesta tu no sabes improvisar Gaudi Demet tu no hagas yo ay cortamos juguetando ahí yo nunca he pasado a la red bull pero siquiera la audición la puedes pasar que no la puedo pasar yo yo no he ido mira mi video no se mandó no no se mandó porque tu no tienes valor ni bujía por eso yo te enseño como se hace esto de día que yo no tengo bujía esto de día más que tu teta tu carrera está caída hay AHHH SAJAJAJAAA Okey Si Que ella es de caiga Pero me tiene el respeto Lo que tu no tiene en tu vida WOOH Pero neto, yo te trajo Tu el que te tiene el respeto Sabes que tu tienes grajo Pero tengo grajo Mira, sí Puede que se caiga en mi tenta Pero como yo la levanto aquí Hum Quiero que tu vas a levantar Si tienes 30 años, improvisando Y no logra una Ay Mira, mi grajo de verdad Llega muy lejos aquí adentro Pero al menos mi grajo Llega más lejos que tu talento Ayí Eso como que no tuvo sentido Ahí, o sea, ¿cuál fue la respuesta? Yo no me quiero pegar, yo no soy una Potalita, ok, ok Bars De nuevo De nuevo De nuevo Te hablo de la reddura, es que tú has perdido demasiado Sí, que me lo cago, oye, tiene que una vieja historia Tú sabes que tiene que respetar mi trayectoria Tiene trayectoria Pero no tiene talento Se está viendo bien mara, locotrona O sea, está como que el pensamiento le está quedando atrás Pero yo estoy al murillo Mi trayectoria es grande Mientras que la tuya es un vacío Un vacío Sé más que tú Y más que tú tengo Suscriptores en YouTube Pero muchacha, eso es mentira Otra vez en el vacío Más que yo, no ha nacido Ni a esa gente no ha nacido Que es lo que no ha nacido ¿Quién se va a comparar contigo? De mi talento, ustedes están dolidos Pero es que eso es mentira Yo sí soy completa Y tú no eres la pera neta Porque ni siquiera responde la tiradera Es que eso no pega Tú tienes que decir Me hablame de tiradera Pero que es lo que él me está diciendo No está con aquí De pegada y de pegada Vaya encombrele un coquillo Vaya encombrele un coquillo Que tú me hiciste en 10 años Yo me secundí en el free Que lo que tú has hecho Tú no has hecho nada Más tú eres como un maldodía Que solamente es nada Jajaja Que no toque lo que tú Huequillo que no parada de nada Eso, grabé un tema Con Roche RD Jajaja Pero de eso me río yo Pero ven acá Si yo tengo un tema Con vaquero Eso me río yo Ahora yo te voy a preguntar ¿Quién diablo va a querer? Que eso no es Que tú no entiende lagrima Quieres cuánto tiempo Nunca que subió una tarima Pero cállese la boca Porque usted no coge vivo Hablándome de vaquero Él está más batido que tú Uuuu Ok, eso terminó bien ahí Uy Esta chica está en serio hoy Vámonos cuatro por cuatro Hasta ahora veo que Godi le está metiendo más Está respondiendo Se ve más segura Y no está usando mucha palanca Creo que es la palabra Como que no está repitiendo mucho Su propia cosa Para poder pensar lo que viene Otro por cuatro Oh, oh, oh Jajaja Me hiciste una tiradera Y yo te respondí aquí Pero mira Te quedate atrás Eso te lo digo aquí Ah, tú eras muy valiente Pero Aunque sea aquí como No me entiendo Te pusiste a tirapiedra Para después salir corriendo No me puse a tirapiedra Para después salir corriendo Con la rima que tú dices Yo lo que me estoy divirtiendo Que es lo que tú está improvisando No te da vergüenza Que tú eres más vieja que yo Y yo te estoy ganando Claro, soy más vieja que tú Yo tengo más experiencia Gaudín Bernsí hace rap Porque no hace conciencia Pero yo sigo representando Ok, ese jueguillo ahí Hasta yo lo he hecho en poesía Por ejemplo La idea de conciencia separada Lo que puede ser como Calambul Si se repite después Conciente Espérate Rap Conciencia Porque lo hago conciencia ¿Verdad? O sea, conciencia de científico Y todo esto Y conciencia de Conscience La cultura Y lo que tú haces Ni siquiera se compara Con la basura ¡Uy! Pero tú no tienes higiene Con las rimas que tú dices El público no se entretiene La costorra que yo tiro Gaudín a ti te mantiene Hablándome de cultura Y ni fanático tiene Pero yo tengo fanáticos Poco pero son puro Tengo gente que me sigue Poco pero son duro ¿Qué me estás hablando de higiene? Muchacha Tú puedes limpia Gaudín a la que viene Matarte porque yo vengo Olimpia ¿Y qué haces de dónde? Ok, eso de matar Porque viene de Olimpia Como que Venga, si la jelga que tú tiras Se nota No son reales O sea, tú no tiras vainas Que la gente la entienda La vaina que tú tiras El público no le convence O sea Yo tiro la jelga Y yo tiro el flow Cuando yo vengo Yo estoy parando el show Lo que yo hago No puedo hacerlo Te lo digo Porque yo tengo que el flow Tú vives si Te hagas tu rima Pero yo vengo y te mato Esta chamaca no tiene estilo Para mí Todos y todos son robados ¡Y! Vamos, lo metido en el flow Ola este Es que tú eres un parásito Yo te traigo Trampe Te cambio el tráfico Tú eres un parásito Yo te digo por qué ¿Cómo? Pero tú vas a repetir Pero tú ves Es que tú rapeas muy básico Haciendo doble tiempo Distípula de clásico No, yo soy discípula del rap Eso es lo que represento Cuando vengo aquí rapeando Tú sabes Te cambio el tiempo Porque cuando vengo Tú no es Clásico es el venezolano También, ¿verdad? Que luego le mete El doble tiempo de huraco No, pero no te luce Claro que soy semá Pero tú no ves Que ya está cambiando luces Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo ¿Qué es lo que pasa en la pista? Se dieron duro Estas dos chicas Pero falta un round Así que Vámonos a acapella Cuatro y cuatro Inicia A Yaskov como que le falta sabor O algo en tirar ¿Qué pasó? Acapella, ¿eh? Vamos allá Yo estoy lista para iniciar siempre Y yo la hago con ella Llegó de una vez diciendo Que yo tenía botella Yo tengo una Ella no dijo eso El oso lo dijiste tú Un genio Para cumplirte un deseo Que me quiere ganar No, tu deseo está muy feo Que mi deseo está muy feo Eso que dijiste Yo ni me lo creo Yo ni me lo creo 15 años en el movimiento ¿Dónde tú estás? Que no te veo Lo mismo que le dijo ahorita Estás repitiendo Yo vengo rapeando Vengo con la melodía Diache rubia Pero tú no eres buena Ni en poesía Ni declamando acapella ¿Tú suenas bien? ¿Dónde yo estaba? Dándote clase Pero como quieras Ni aún así aprendiste Ni te saco un cien Ni me saco un cien Pero hoy te gano aquí Porque soy más dura que tú Yo soy la mamá del frío Oye una cosa Que yo te voy a decir Que tú me ganes más difícil Que el meloso sea novio De Karol G Uuuu Pues se le quedó ¿Dónde sabe? Porque todo es posible El rapero de verdad Sabe que nada es imposible Que me fui a España He cantado en conciertos Tengo fitter en duro ¿Y tú qué has hecho? No, pero tú ni siquiera Has saltado el muro Tiene freestyle duro Yo tengo la actitud Pueden ser muy duro Pero no cogen view Tú para mí no eres su oponente Subí un frío en YouTube Y lo que hace que aburre la gente Esto se está yendo más Por la parte de los números Y los seguidores que tiene Me imagino Pero Pero me pasa Obviamente que de punto de vista De talento Eso es Que no cogen ni un view Pero si cogen uno Te aseguro que valen más Que lo que cogen tú Porque son gente pura Y dura Que están buscando contenido Mientras que tú Crees que tienes talento Pero es como un tanque Con contenido Uuuu Mira Yo soy de la nueva era Y tú para Tú tuviste que tirarme Para ver si levantabas Tu carrera Ah Pero es que yo no tengo Que levantar mi carrera Porque ya está Yo no busco fama Yo soy buena verdadera Rapera Pero Yo me pregunto Que lo que está pasando Búscale lo lleno Está lavadora vieja Porque demasiado Se está trabando Uuuu Que yo me estoy trabando Scoff Este feed Free graba Adelante de esta mierda Cualquiera se traba Adelante de esta mierda Cualquiera se traba Te lo dije ahorita 15 años Improvisando Y todavía no logras Nada Se está Tata 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 Tando Hasta para decir Que no te traba Y empezaste trabando Pero muchacha Y que es lo que tú Está hablando Ya cambió Esa nota Te dame de algo Diferente Porque no te estás Lucrando Soy más dura que tú Ok Tengo fanáticos aquí Y también en Cristo Rey Soy mejor que tú Y eso lo manda la ley Scoff Esto te vamos a trazar Que los playeros Roland Blake Si Claro Así lo hacemos Mira como yo Vengo Te enseño idioma Como Duolingo Los playeros están atrasados Pero la gente lo escucha Todos los domingos Entonces rubia ¿Qué es lo que te pasa Que te noto floja? Ah Espérate El efecto que yo causo Que te sientes La cuerda floja ¿En cuál cuerda floja? Yo hago que tú susurres Tú no sirves para esto Hago que tú susurres Los playeros Los hombres Los ponen los domingos Y tú fríes los lunes Porque el público se aburre Pero cómo así Con esa rima tan básica Y repitiendo palabras Muchacha Aprende de la magia Que tú Es magia De verdad Yo te digo Abracadabra Y tú puedes decir Todo lo que tú quieras Pero conmigo No hay nivel Jonás Aquí llegó tu ballena Bienvenida a Nini Bey Oh my God Bienvenida a Nini Bey Hablándome de Jonás Eso que dijiste Nadie lo va a entender ¿Sabes por...? Pero cómo tú no vas a... Bible ¿Qué es lo que pasa con la rubia Que se ha quedado un poco trabada Cody Marcy llegó Y luego le dijo Que no sabía nada Que tenía tantos seguidores Que tenía tantos views Pero la visita Ni nadie el visitante te sigue Y eso que ella tiene Más que tú Por eso que siguen cantando Sigue freestyleando Improvisa La visita no la tengo Pero la improvisación Por eso siempre sí Bueno, no importa mi gente ¡Claro! ¡Claro! Yo creo que esto es... A mí se me hace difícil pensar Que alguien me diga Que ganó la rubia acá Y quizá me hubiera filmado Tú estás como que vayas No, es que yo creo Que es algo muy evidente Déjame ver incluso Cody se ha retirado de los free Porque no tenía competencia Cody le ganó La rubia no tiene palabreo Cody Marcy Va a papá Cody Marcy Cody Marcy Este rapea como haciendo un dembow Repite Eso lo que estoy diciendo Repitió mucho Yo creo que le falta hacer algo Como que agregar algo cultural Porque esta loca también Tiene su... Y bueno Bueno Vamos a dejarlo ahí mejor Déjeme saber ustedes Lo que piensan Quien para ustedes ganó Y las razones por las que ganó Y todo lo demás Acá me voy Suscribas Si no se ha suscrito Mi Instagram está ahí abajo Apóyeme en Patreon Ahí te voy a poner Contenido exclusivo Como dije Y los videos que se han bloqueado Van a estar por ahí A MAUCH